Estamos en la parte oeste de la ciudad de Paraná, en el barrio Humito. Esta es una obra que es complementaria a la que ya se ha realizado y que implica la estabilización de barrancas. Tiene también toda la trama vial, o sea, implica hacer asfalto. Tiene un importante arbolado. También tiene la conexión de servicios, pero lo más significativo de esta obra es la contención de barrancas. Todavía le falta ponerle la red geotextil, ponerle también la implantación de césped para lograr la estabilidad. Ya está todo lo necesario para evitar que el agua escurra y empuje. Esta es una obra financiada por el BID a través del gobierno nacional. Nosotros la aplicamos, hicimos el proyecto. Y bueno, está en un 65%. Va a cambiar rotundamente todo el barrio Humito, por eso a nosotros nos ocupa permanentemente trabajar en los barrios. Y este concepto de PROMEBA, que es programa de mejoramiento barrial, es una gran herramienta. La obra en total tiene una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos. Va a ser una mejora importante de un sector postergado, ¿no? De la ciudad de Paraná en el sector oeste de la ciudad. Y los vecinos están muy felices, ¿no? Porque el que conoce esta zona que han dado con antes, no se podía caminar los días de lluvia, no se podía bajar. Tanta la vertiente que viene desde las barrancas, que no solamente les generaba problemas a las personas. Tenían un fondo y a veces se levantaban, y ese fondo ya prácticamente no existía más, y tenían problemas de derrumbe. Y todas las personas que vivían acá abajo también tenían el inconveniente de que eso podía afectarles sus viviendas. Con esta estabilización le va a generar a todos los vecinos la tranquilidad, se va a poder ingresar, se va a poder salir. También lo importante es que aquí, donde está al lado del asfalto, que acá está el cordón cuneta, las barrancas, la estabilización, va toda una vereda perimetral, por lo tanto se va a poder caminar, va a haber mucho arbolado. Y bueno, a nosotros nos interesa que en los barrios, como en distintos puntos de la ciudad, las personas tengan acceso a un mejor servicio. No podemos mejorar la vida interna de una casa, pero sí mejorar los barrios, y mejorar de esta manera para que la gente viva mejor. Bueno, a nosotros es un logro inmenso. Es como que si nos hemos sacado la lotería, porque siempre fuimos un poco olvidados en ese sentido, de la parte de la pavimentación, de las calles. Pero ahora vemos avances, avances, avances. Estamos totalmente agradecidos. No teníamos acceso ni caminando, porque es la realidad. No se podía cruzar, se inundaban, era increíble. Y lo que se está viendo ahora es algo, pero maravilloso.